No nos engañemos, es lo que decía Tomás antes. Lo que busca Sánchez es precisamente mantenerse el poder y 15 minutos más de Moncloa, 15 minutos más de Falcon. Y eso es una realidad. Entonces, para seguir en el poder, el desmantelamiento del orden constitucional le da igual, pero si es que le da igual. Y lo que constata este pacto y estos indultos no es nada más que el abandono a una mitad de catalanes que se ha visto abandonada, tanto por el gobierno de la nación como por el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es un doble abandono, parece que seamos invisibles. Todos aquellos que salimos a la calle el 8 de octubre del 2017, todos aquellos que reivindicamos que se nos escuche, nunca se nos ha escuchado. Siempre se ha mirado hacia otro lado, siempre se ha confundido Cataluña con el nacionalismo catalán. Que no es verdad, que eso no es la realidad de Cataluña y que hay que empezar a decirlo. Cataluña Gracias.